Realmente quien se encarga de dar el volumen a las empresas es acerca. En estos momentos todavía ninguna empresa tiene algún volumen adquignado. Entonces es lo que estamos esperando. Ojalá y la semana que entra ya empiecen a abrir los centros de acopio porque el frijol en estos momentos está muy barato y necesitamos que se empiece a pagar de pérdida los nueve pesos que se están manejando como precio base. ¿Qué vigilancia puede tener esta Dirección de Desarrollo Rural precisamente para que se cumplan las reglas de operación y que se cumpla en cuanto al pago de los productores? Hay algunos que dicen que aún se les debe lo de la cosecha del año pasado. Sí, de hecho tenemos algunas denuncias de productores que todavía no se les paga el producto del año pasado. Hay mucho volumen también en bodegas de algunos de los acopiadores que no queremos que los vuelvan a meter en el programa de acopio de este año. Ya lo metieron el año pasado y seguramente van a tratar de meterlo este año. Entonces nosotros estamos pidiendo una Contraloría Social que se encargue de verificar que todos estos volúmenes no vuelvan a ser utilizados como frijol acopiado. ¿El número de empresas que estarán participando en esta ocasión? Todavía no se sabe. Como le digo, Acerca no ha asignado volúmenes. Obviamente que son varias las empresas que siempre han estado acopiando. Yo pienso que estas mismas empresas van a seguir acopiando frijol. Nosotros estamos pidiendo que a las pequeñas organizaciones se les dé la oportunidad de entrar en el acopio de frijol. Estas organizaciones están totalmente documentadas y tienen todo el derecho de participar en el acopio de frijol. ¿No es un poco tarde el que aún no estén ya designadas las acopiadoras cuando el productor ya tiene su cosecha y está listo para vender? Estoy totalmente de acuerdo. Es un poco tarde que todavía a estas fechas no se haya designado el volumen a las empresas acopiadoras.